Graves delitos de lesa humanidad, lesa humanidad imprescriptible de acuerdo a la constitución, se cometieron en la guarimba. Así lo digo, como jefe de estado no aceptaré ninguna ley amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto, me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Así lo digo pues. Los asesinos de un pueblo que dejaron tantos muchachos sin su padre, sin su madre. Los asesinos de un pueblo que dejaron viudas, viudos, que dejaron a madres y padres llorando. Que dejaron a más de 300 heridos graves, postrados en su cama, jóvenes de 20 años, 23 años. Que desde ese momento por un tiro recibido de un francotirador no han podido caminar ni hablar más nunca. Es que el mundo entero ha ocultado esto.